Bueno, está en cartelera Rápidos y Furiosos, una película súper esperada porque se trata del último rodaje de Paul Walker. Después de su muerte, en noviembre del 2013, su actuación tuvo que ser completada por sus hermanos, Caleb y Cody, que hicieron de dobles. Al momento del accidente que le costó la vida, Paul apenas había dejado la mitad de sus escenas grabadas. El fallecido actor, Paul Walker, vuelve a las pistas con Rápidos y Furiosos 7 después de haber dejado grabadas más de la mitad de las escenas de la película. La cinta dirigida por James Wan interrumpió sus grabaciones luego que el actor Paul Walker muriera en un accidente automovilístico en noviembre del año pasado. Pese a su trágica muerte, ya que no terminó de grabar todas sus escenas de acción en la película, la producción de Rápidos y Furiosos 7 logró completarlas con tomas de espaldas o de planos lejanos de sus dos hermanos, Caleb y Cody Walker. Este último doble de acción que aparece en la escena en la que Walker salta de su vehículo hacia un carro blindado, mientras es escoltado por Toretto y sus amigos. La secuela de Rápidos y Furiosos 7 se grabó en Los Ángeles, Tokio, los Emiratos Árabes y Londres, ciudad donde aparece un nuevo enemigo para el equipo, el hermano mayor de Owen Shaw, interpretado por el actor Jason Statham, quien llega a cobrar venganza por la muerte de su familiar. El personaje que interpreta a Statham fue un hueso duro de rober para el actor Dian Johnson, quien se enfrenta a golpes con él en esta escena de la película. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de enfrentarme con tipos muy rudos de Hollywood. Jason Statham es un tipo de lucha, sabe cómo meter buenos golpes. Destreza que el actor Jason Statham reconoce y supo disfrutar al darle unos buenos golpes al conocido La Roca. Claro que sí, para mí fue una idea brillante llegar y hacer daño a una persona a la que jamás pensarías poder siquiera darle un golpe. Otra memorable escena en Rápidos y Furiosos 7 es la pelea en traje de gala entre Michelle Rodríguez y Ronda Rousey, la estrella de artes marciales mixtas de la UFC. La pelea es súper original, dos chicas vestidas de gala dándose buenos golpes. Para Michelle Rodríguez, batirse a golpes en la saga Rápidos y Furiosos 7 le sirve para reafirmar su condición de mujer ruda y femenina a la vez. Dentro de mí estoy contenta de saber que estoy luchando por todas esas chicas allá afuera que no creen en el típico estereotipo de chicas que gustan del rosa y alzamos nuestra voz. Tenemos nuestras propias convicciones y adrenalina a mil. Ahora sí de escenas memorables en Rápidos y Furiosos 7 se trata. Hay dos que no podemos dejar de mencionar. Una en la que Paul Walker desafía la gravedad al pie de una montaña. También llama la atención esta escena, en la que en pleno vuelo se lanzan autos desde un avión. Para grabar esta escena, ataron arneses a cada auto antes de lanzarlos desde un avión. Cada vehículo sujetaba además a los paracaidistas que se tiraron desde lo alto para desarrollar la escena de acción. Según cuentan, los paracaídas principales no se llegaron a abrir hasta los 5.000 pies de altura y los directores tenían todo listo para que los autos cayeran en el lugar indicado. Hay tres cámaras aéreas y otras escondidas. Volaremos por 130, 140 kilómetros por hora y tenemos dos autos. Así que volarán desde el helicóptero. Tuvimos que ser muy precisos con la altitud. Calcular que los vehículos no golpearan a los paracaidistas. Fue uno de los momentos más excitantes de mi vida. Para esta y otras escenas de la película, se usaron autos como el Dodge Charger de 1970, el Subaru WRX del 2008, el Chevrolet Camaro Z28 de 1981, un Mercedes-Benz clase SW221 del año 2006 y un Ferrari 458 Italia del 2010. Acción y dramáticas escenas dignas de una saga como Rápidos y Furiosos que enganchan al público desde hace más de una década. La conexión familiar que se genera en películas como esta, sin efectos especiales, robots o grandes superhéroes, hace la diferencia entre Rápidos y Furiosos y otras películas. En lo personal, me gustan esos momentos familiares en los que un padre lleva a su hijo a ver la película y eso pasa con esta saga. Me enorgullece que la franquicia se mantenga real y de esta manera. Rápidos y Furiosos 7 contó con un presupuesto de 250 millones de dólares. Y otra de las novedades de la película es que se escuchan temas compuestos por el cantante Prince Royce, como Mi Ángel. Definitivamente, Rápidos y Furiosos 7 llega a nuestras pantallas con grandes sorpresas y un sentido homenaje a la memoria de Paul Walker, actor que deja su sello en esta última secuela. Y en su nombre quiero que sepan que hicimos esta película con todo corazón. Y lo más importante, Rápidos y Furiosos 7 es un regalo para él, mi hermano Paul Walker. Rápidos y Furiosos 7 es un regalo para él.